La lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa Y dio a cada uno de sus criados su tarea Encargando al portero que velara Velad entonces, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa Si al atardecer o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos Velad, palabra del Señor Podéis sentaros Hemos dicho que es adviento, que es un tiempo de esperar la venida Y por eso, tanto la primera lectura como el Evangelio Nos hablan precisamente de esto Del Dios que tanto esperamos En la primera lectura de Isaías Vemos que el profeta tiene un tono apasionado Como si tuviera una verdadera hambre de que llegue el Señor con su presencia Porque tiene clavada en sus huesos la ausencia Ojalá nosotros también tuviéramos ese deseo ferviente de Dios Que hermosa es la imagen que usa De ese Dios magnificente que baja Y hace temblar las montañas En la traducción que yo he leído hablaba de que se derretían como la acera Y cuánto poder hace falta Para que una montaña inexpugnable Ceda a su majestad De todos modos Quizás es una imagen que a nosotros puede resultar violenta Como si un meteorito fuera hasta allá A estrellarse contra la tierra Y fuera al fin del mundo Pero Dios no viene a romper No viene a destrozar Viene a reparar Tampoco es una avenida Que esté justificada por nuestros méritos Vemos como el profeta Repite una y otra vez Las infidelidades de su pueblo Él viene a reparar Él resuelve Lo que el hombre estropea Y no es capaz de arreglar por sí mismo Fijémonos Como el uso de los tiempos verbales También nos dan una pista Él habla de la ira del Señor en pasado Y habla de las infidelidades en pasado Un Dios airado por las miserias Un pueblo marchito Hecho polvo Torturado por sus culpas Y que vivía de espaldas a él Sin embargo Cuando viene el Señor Todo eso ya no vale Todo eso ha cambiado Ha habido un cambio Y el pasado ya no existe Sin embargo Hay dos cosas Que no cambian La primera La leemos al principio y al final Dios es nuestro padre Hay un vínculo paterno Que jamás puede romperse Porque estamos unidos a él Dios es invariablemente Nuestro padre La segunda Cosa que siempre se mantiene Es nuestra dependencia de él Dios es invariablemente Aquel Que nos ayuda a convertirnos En nuestra mejor versión Dios no cambia porque es perfecto Nosotros somos arcilla Polvo Es una realidad Que ya leemos Desde el principio en el Génesis Cuando Dios crea al hombre Pero somos arcilla Con capacidad de decidir Si nos dejamos moldear Pero para ello Hay que desear que nuestra vida No se componga De puro polvo material Ese polvo Que se lleva al viento Que son nuestros caprichos Necesitamos Necesitamos Algo que nos dé sustancia Y que es El agua del espíritu Ese espíritu Vivificador Que nos permite Tener la consistencia Necesaria Para que Dios Pueda empezar a actuar Ahora bien Dejarse moldear Es un proceso Muy largo Dura toda la vida Y somos Tan frágiles Tan quebradizos Por eso San Pablo Nos anima A ser fieles Que valoremos El don recibido Y que pidamos Firmeza Para no bajarnos Del torno De ese alfarero divino Ni oponer resistencia A su acción Sobre nosotros Esta es Nuestra misión En esta tierra Si le dejásemos actuar Haciendo Lo más importante Si dejáramos actuar Estaríamos haciendo Lo más importante Para nosotros Y para aquellos Quienes nos rodean Para el mundo entero Él es maestro artesano Él sabe Trabajarnos Y lo que quiere Es que nos abandonemos En sus manos Y que no nos preocupemos Salvo por lo que Es necesario Y así Un día Y otro día Y otro día Hasta que al final Ya convertidos En buenas vasijas El Señor Las pueda llenar Hasta rebosar De su dicha divina Y se la pueda llevar Consigo A las moradas eternas Hoy que empezamos Este tiempo de adviento De esperanza De deseo De conversión Es un buen día Para pedir Hambre del Señor Hambre de amar Hambre de dejarnos Transformar Quizás Podemos Suscitar Este deseo De hambre Aprendiendo A renunciar A esas pequeñas cositas Que Tanto nos deleitan De tal modo Que cuando notemos Su ausencia Nos acordemos Que lo único Que verdaderamente Nos llena Es su presencia Así sea Así sea De tal forma Un saludo Es que Buena El